Con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos, la primera planta de la posada de los portales de Tomelloso acoge una exposición conmemorativa de los 100 años de la Asociación Musical Santa Cecilia. En ella podemos hacer un recorrido a través de fotografías, documentos, instrumentos, vídeos, uniformes y objetos de los más diversos por el siglo de vida de Santa Cecilia. Una exposición que sin duda está llena de recuerdos para todos los que han formado parte de la Asociación, como declaraba el concejal de Cultura Raúl Zatón. 100 años de música que se aglutinan en esta segunda planta de la posada, en la que podemos ver lo principal, las fotografías de esa historia de Santa Cecilia, pero también todo lo que ha pasado durante estos 100 años. Tenemos instrumentos antiguos, premios, vídeos, incluso uniformes que los antiguos músicos usaban. Para todos los que hemos sido parte de Santa Cecilia, pues esta exposición nos trae muy buenos recuerdos, pues nos hace ver aquellos momentos en los que nosotros mismos nos poníamos esos trajes que hoy se exponen y que pues con los que tan alegremente salíamos a la calle a ofrecer lo mejor que teníamos, que era la música y que es lo que sigue haciendo Santa Cecilia 100 años después de su creación, dándonos lo mejor que saben hacer, que es divertirnos y hacernos entretener con esa música que hacen. El director de Santa Cecilia, Luis Osuna Migallón, ha resaltado la importancia de que una asociación llegue a los 100 años. En la posada están expuestos prácticamente todo lo que la banda tiene en su local, fotos de todos los tiempos, premios, diplomas y distinciones que la asociación ha tenido a lo largo de los 100 años. Además se pueden ver objetos muy antiguos como estos timbales de cobre que seguramente estén hechos en Tomelloso. Antiguos estos que tenemos aquí, los timbales que yo creo que eran de manufactura de Tomellosera, porque son de cobre, yo creo que antes de hacer eso hacían carne en membrillo, o sea que surgían. Y bueno, pues no sé, las banderas, mira, tenemos la bandera. Había otra por ahí escondida, que tenía un aguilucho, pero esa ya no la hemos querido poner. Pero bueno, banderas nos tendremos que hacer una nueva, porque esa tiene muchos años. La exposición se puede visitar hasta el domingo 26 de noviembre. ¡Gracias!